Música Música Una idea que me dicha es que marcó la vida de un joven como Alex Goh que la vida la llevó a ser productor de teatro y dijo yo quiero hacer un musical con canciones de la banda que a mi más me marcó en la vida que fue Tim Biriche No, o sea, va a ser un fenomeno maravilloso que se conjugó todo, para que sucediera que se hiciera este musical pero yo creo que nuestro país tiene infinidad de géneros ricos en música, en letras, historias que seguramente esos son los nuevos recursos, hablando de recursos para hacer teatro yo creo que van a existir obras mucho más pequeñas en donde se hagan musicales con boleros que ya se han hecho la prueba sé que vendrá música con canciones de Juan Gabriel este, pues algún modo para... Rancheras Rancheras o sea, tenemos para dar y regalar en cuestión de música, ¿no? y si eso va a lograr que la gente siga yendo al teatro, pues que padre yo creo que Tim Biriche Musical está marcando ese tercer año de verdad, diferente porque fue como bien difícil cantar todas estas canciones que nos han llenado tanto de 200 funciones, justo más de 200 funciones y este, cerramos la temporada en México y teníamos el compromiso de Guadalajara y por supuesto que todo mundo quisimos venir creo que de las plazas donde hicimos gira es donde mejor nos recibió la gente donde hicimos unas funciones que nos llenaron y nos llenaron de energía para dar las siguientes funciones en México y casualmente las últimas funciones en México entonces hicimos gira porque estábamos tan emocionados o sea, en el primer acto de la respuesta del público tapatío que empezamos a tuitear ha sido el mejor público que habrá sido Tim Biriche Musical y ay caray en el T.F. en San Luis en otros lados se nos sintieron y estaban un poquito molestos porque habíamos tuiteado eso pero nos salió del alma porque así fue como nos recibió Guadalajara sí, sí pues yo creo que el ciclo de Tim Biriche el musical por el momento ya quedó cerrado este... fue un ciclo que se cumplió muy, muy, muy pronto pero fue lleno de satisfacciones estuvo su momento y por el momento casi la quedaron ya la temporada cerró este... el T.F. y... pues yo creo que estará en la memoria de todos los fans todos nos fueron a ver esta obra y que bueno que Guadalajara también nos reciba en estas últimas funciones pero así quedó que Tim Biriche Musical ya está entregado ya está entregado tenemos también la oportunidad de estar con Diego Diego también estuvo con nosotros en el grupo un mes más o menos así es haciendo el papel de Roberto el protagonista entonces creo que los que tuvieron que estar que en su momento Edi Burin y Evo Shining estuvieron y... como siempre como habíamos dicho desde antes un orgullo pertenece a Tim Biriche y... de Meche Musical y obviamente que ellos estuvieron con nosotros porque fue un apoyo fue un aliento fue un... un sueño realizado para nosotros y... y... y juntos de la parte que es lo más importante y bueno Guadalajara que fue el público para... tanto como para producción y para actores creo que Guadalajara fue... como que nos encendió otra mechita que... que faltaba todavía entonces nos dio mucha alegría que nos pudieran recibir de esa forma y... y mucho... más compañerismo y mucho más... no sé es para Alejandro Gou yo creo un gran regalo ya que él no estuvo el día de ayer con nosotros yo creo que para él va a ser un gran regalo porque él va a estar el día de hoy conviviendo hoy en Guadalajara con todos ustedes y para nosotros también y... el que no estuvo pues también fue fuerte para nosotros ¿no? pero... pero aquí pues... concluimos pero con mucho esfuerzo y con mucho cariño fue una temporada de 200 representaciones en el DF sabemos estamos conscientes de que en nuestro país ahorita es el teatro fue decir teatro escenar obras es muy muy difícil poder mantenerlas sostenerlas con compañías tan grandes como en el caso de la Comisión Musical yo creo que 200 representaciones fue un trabajo muy digno y este... y fue muy bien recibido por todo el público el dinero por ejemplo la gente no sale del teatro pues eso no tiene precio y... como lo decía anteriormente ¿no? cantar estas canciones con las cuales crecimos este... canciones que... que están en el soundtrack de nuestras vidas y ahora el teatro con esta gran producción y eso es... creo que algo que la gente que... que está en Guadalajara no se puede perder ¿no? además es la última oportunidad este... precisamente fue una euforia muy grande la que vivimos cuando estuvimos aquí en Guadalajara y precisamente por eso queríamos venir a cerrar aquí este ciclo este... ¿qué les puedo sentir? fue como un... increíble sabor de boca volver a trabajar con gente tan talentosa que admiro tanto que tuve una carrera tan importante en mi teatro musical este... para mi es una inyección como de... híjole... de... de... si... de... de profesionalismo ¿no? y de... de disciplina que es el teatro entonces me empaparme de... de ello me nutre muchísimo y este... y yo me divertí muchísimo y me divierto mucho ¿no? solamente y entonces a los chicos tú no tienes que, tienes que acelerar y... 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 y...